¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un amargo en las palabras de tu confesión Hay dulzura en tu mirada Cuando celebras lo que me falta Y dime si te escapas o regresas Dime si te espero o te olvido ya Estás muerta ya Aquí en la nadarama Y yo sé Como siempre fijes que no pasa nada Nadarama Como siempre conocerte Siempre conocerte ¿Qué es lo que adorna tus dedos? Es tu vida Hola mía Es yo que adorna tus dedos Es tu vida Reducida mi querido Dime si te escapas o regresas Y dime si te escapas o regresas Y dime si te espero o te olvido ya ¿Qué es lo que adorna tus dedos? ¿Qué es lo que adorna tus dedos? ¿Qué es lo que adorna tus dedos?